¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ramón! ¡A la una! ¡Ramón a los dos! ¡Ramón a las tres! ¡Vámonos! ¡Ramón a las tres! 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 ¡No! ¡No! ¡Ramón a las tres! norteña, no si Julio que vuelvo a ver, todo más esperado de la noche para usted yo me acuerdo que cuando hizo el contrato dijo que la iba a sacar con los dientes y sin inventar mano mira mi Julio ahí te va para que dispieras chichón y esto que todos imitan jajajajaja chichon papito jajajajajajaja oh que hora se las traigan la mano todos todos los ojos la saco de la banda huerto el aplauso para Julio ya rompió récord ese hombre ahorita que chulada bueno caballeros ahora es su turno venganse para que se vayan en la liga y la pasó lo mismo compadre venganse bueno pues en vista en vista de que pues no se arriba ninguno pues agéntala para acá Julio agéntala para acá acá el equipo técnico de los músicos a ver muchachos a ver muchachones que tiene oye vente a mi abuelo ya nace y quiere casar vente a la liga vente a la liga venganse que soy el lindiano no quiere ser parte de nuestro gran equipo saludos gracias muchachos buenas noches andábamos en otro party por eso apenas llegamos no tengan medio no les saquen no me como es posible que tengan más bien más bien aquí un toro venganse los casados pues aunque sea pues ya los toros ya no se quieren casar ya no se quieren casar muchachos uno uno dos tres cuatro cinco cinco siete ocho eh Dani dale dale ya están acá los hay que corresponder hay que hacer recíproco corrala que queremos bailar muchachos Dani la música cierro se ve lo voltear para atrás mi Julio dale venga dale liga a la una liga a la dos liga a las tres vámonos se ve que se pelearon bien chido por el por la liga caliente se pelearon cual más quería ganárselo cual hubo FSN fue la pelea del siglo compadre orientes de rol esperamos indicaciones que prosiguen pastel brindis baile lo del hongo oiga tiene que bailar gore pico sale hay chavos son unos que se cansaron de ser felices no se creas de casa yo y si Julio así es de que estamos en Santa Rita Blanca Caldera vámonos al baile ya vámonos a bailar vamos chavos pues nos da indicaciones de que sigamos con la música con nosotros proseguimos el que siga el zapateado siga la bailada sigamos disfrutando de esta bonita noche por su bien acompañando a los dos felicidades buena noche muchachos bailen a bailar bailen a la bailada para bailar por acá los que se ganaron Ramo y Liga hasta el zapateado compadre y lo invitamos a toda la equipo también ya se abrió la pista nuevamente nos damos su beso madre venganza a la bailada que fiesta muchachas hola hola los novios los que agarraron la liga la liga Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Voy a ver quién anda acá ¡Mairi! ¡Saludita! ¡Vámonos a bailar! ¡Muévanse! ¡Muchachas! ¡Buenas noches! ¡Ahí van las damas! ¡A bailar! ¡Hola! ¡Hola! ¡A bailar en la vida en la calle A la hora volvía Quería el cuercito de los cuerdos ¡Cállate! ¡Cállate la idea! ¡Ganadas de abrazarla! ¡Vientre en mi pecho y marla Por medir en la muerte ¡Mal vez no me a perdonarla! ¡Oye lo más en las cantinas! ¡Qué buena rola! ¡La mera neta! ¡Qué beca! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Muchachas! ¡Saludita, hombre! ¡A la pervertida! ¡A bailar panino! ¡A bailar panino! ¡A bailar panino! ¡Muchachas! 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 por no haber venido ya no tomamos hasta mayo hey mis amores te las perdiste de las fiestas pero aquí estamos en la paquetela veas como están muchachos hola hola vamos a ver los infieles que están acá en las orillas saludes muchachas vayan a bailar entre dos y dos hombre se vale se vale era casa doña Valentina y don Jesús gusto saludarlos muchachos buenas noches amigas buenas noches amigas buenas noches Puros bailadores aquí Como cuidas ciegos No entender Ah, que lo esperamos mañana pues Donde no llegue Y ya tenemos peticiones Compadre, ya tenemos peticiones Ya nos tuvieron por acá canciones Pero vamos a esperar por aquí Primeramente para los novios Primero la primera compadre Y después lo desfueces Bueno, pues por aquí Nos hacen indicaciones los novios Quien gusta de pastel Pues por favor, por favor Para que vaya pasando Justamente pues ahí donde está el pastel Donde está la base de honor Ahí donde fue el orindis justamente Entonces la invitación A todos ustedes, todos aquí presentes Quien gusta de un pastelito Un pedacito de pastel O si para que vaya pasando está la base de pastel Ya sale Por ahí de parte de Y de julio Por aquí los novios Ok Échalo, Jerry Eso era Ya estuviera sonando Y mi Jerry Y márquenle Compa Melesio Compa Menedo Nos vamos a ver Qué gusto verlos Arriba el cargadero Oiga la gente de Santa Rita El cargadero Los cruces Los Zaro La gente La gente de aquí Las comunidades vecinas De lo de Nava Saludarles a la gente De Sanque De San Juan De Querés A ver Vamos a ver Quien Quien baila más mejor Saludos a la gente Desde Reino Nevada Míralos ya Desde chiquillo Como el papá Bien bailador Eso chingao A los novios Muchas felicidades A Gloria A Yoya Y Julio Muchas felicidades Para los que no vinieron Se la pierden De aquí para el Real Hasta el próximo martes Vaya Vaya Al Cachucha Y son No me voy a sentar aquí Ya tiene esta silla Me la presta Una vuelta Cachucha Vuelta 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 Maroma Vayan a bailar Muévanse Échate una maroma Échate la maroma Una maroma Cachuchas Maroma 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Vuelta! Sola ¡Vuelta! ¡Vuelta! Maroma ¡Vuelta! 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 Pero si no no me van a levantar hola hola como ven al cachucheison ay cabrón como nos hace reír saludos buenas noches vámonos a bailar pues a bailar se ha dicho a bailar ay 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 tomale ya nada chinga y eso que leihin iba a bailar bailarle a las cachuchas solo, solo, solo ay 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 mü chica sexy ¡Gracias! 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 Oiga, que chido está el baile, la mera neta. ¡Chido Juan! ¡Así! ¡Muy padre! ¡Muy, muy padre! ¡Gracias a todos! ¡Vamos a ver acá que traen! ¿Qué tal se les hace el baile después muchachos? La gente del Jeky también andan aquí. ¡Gracias! ¡Aló! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¿Qué tal se les hace el bailecito? Y eso que es el primero de siete que tenemos aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué tal se les hace? ... ¡Vamos! Saludos al manguito, a la cebolla a la gente de Tupica, Kansas, de Reno, Nevada, California, Pecosville Los saludos especiales a toda la gente que nos acompaña esta noche desde Santa Rita, Jerez, Zacatecas Nosotros continuamos con más Por ahí, por ahí, por ahí, esperando que se la estén pasando bien chido ¡Pimbo! ¡Pimbo! Saludos a todos ustedes, compadre, mucha gente conocida Por ahí, saludos a todos ustedes Por ahí, lo mejor pongo regal, lo mejor por ahí Saludos a todos a las comunidades de aquí de Santa Rita, compadre, por ahí, aquí en la cerquita Hola, hola, saludos a los de mucho tiempo, ¿verdad? Aquí está el cargadero viejo también, saludos a la gente del tú A cada gente de lo de nada, compadre, yo estoy muy bien por aquí a ver Ok, compadre, por ahí vamos Ahorita vamos a aventarnos las peticiones que nos están aventando Ayer tenemos unas canciones, que me pidieron la puerta Me están pidiendo ¡Fiesta! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lo hemos visto! ¡Vamos! ¡Venosa! ¡Gracias! 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 un pincito muy chiquito hoy pues nosotros ya aguilamos ya sudamos ya disfrutamos ya casi vamos a finalizar este video desde Santa Rita Xerez de sticateca.com.o.mx a los novios, muchas felicidades y nos vemos el día de mañana y el miércoles nos esperamos en la fiesta patronal de kernora Santa Rita de Acacia que van a tener 264 años de su ahora si que de su hechura como se llama de inicio de la iglesia que es una de las mas viejas con esta canción nos vamos a despedir desde Santa Rita, Jerez, Zacatecas nos vemos en una emisión más gracias gracias, buenas noches gracias